La invención de un modelo y dispositivo para proporcionar fluido, para empacar productos individuales por empacadoras de tipo horizontal, es la patente que en calidad de inventor recibió Juan David Restrepo Martínez, egresado de Ingeniería de Procesos. Recibir la patente es un logro, yo creo que más que un logro es, aparte de que primero entregué un producto, un proceso a una compañía que es tan prestigiosa aquí en Colombia, además pues una satisfacción personal. Este reconocimiento concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia es la materialización de un proceso que comenzó en 2009, cuando Juan David se trazó la meta de hacer que su práctica trascendiera y que el producto de esta generara un aporte positivo para la institución en la que tuvo la oportunidad de tener su primera experiencia laboral. La práctica la hice en el área de Ingeniería, en el área técnica y luego pues a medida que iba pues en el proceso de práctica estuve conversando con personas de investigación y desarrollo. Allí me ofrecieron pues un proyecto, después de haber terminado la práctica se presentó la oportunidad de tener un proyecto y investigación y desarrollo me dijo que había un interés para desarrollar un dispositivo o algún equipo para aumentar la vida útil de un producto. Este ingeniero de procesos, quien a lo largo del ejercicio de su profesión ha podido aplicar sus conocimientos en varios campos, ahora está trabajando para dar el siguiente paso, obtener que esta patente sea reconocida a nivel internacional. La segunda fase es en Europa, ¿por qué en Europa? Es porque las máquinas industriales que envuelven este tipo de productos son hechas en estos países, entonces digamos es una forma de cerrar brechas para que podamos digamos a futuro pues digamos ofrecerle el dispositivo a estas empresas, vamos a llamar las multinacionales que fabrican este tipo de máquinas y también es una forma de ofrecer un proceso digamos novedoso, innovador para estas compañías. Su vínculo con EAFIT permanece intacto, pues visitar el campus hace parte de su cotidianidad, toda vez que se encuentra finalizando la especialización en mercadeo y aprovecha los servicios que la institución tiene para sus egresados. El acuerdo fue cuando participé en un congreso que se llama el Congreso Latinoamericano de Ingenieros Químicos y de Procesos que se desarrolla anualmente en diferentes países. EAFIT me dio la oportunidad pues digamos presentar un proyecto y fue aceptado en Río de Janeiro y allí tuve la oportunidad de sustentarlo y representarlo a la universidad y a Colombia con respecto a un proyecto que realicé en una materia de énfasis. Entonces digamos que eso fue un momento inolvidable porque aparte conocí un país, una ciudad y además llevé conocimiento que adquirí en la universidad. Es una universidad que inspira, una universidad que te dice si quieres estudiar acá seguro vas a estar afuera en un mundo laboral competitivo y que vas a poder defenderte con las bases que adquieres en la universidad. ¡Gracias!